Imagen Televisión es el oasis del mundial, usted ya lo sabe. Hoy tenemos, como todos los días, invitadasos de lujo. Está con nosotros la cantante Ile. ¿Cómo estás, Ile? Bienvenida. Muy bien, tú, gracias. Muchísimas gracias. Sergio Santacruz y Leoncio Bonlara también están con nosotros de Roca en tu idioma. Bienvenidos. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gigi, te paso la pelota. Gracias, Cristian. Pues aquí tenemos, miren, a grandes luchadores. Esta fila son de grandes luchadores. ¿Ah, así es buena? De la vida, uno de la vida. Empezamos con Mephisto. ¿Qué tal? Buenos días, gracias. Isaac Salame, tiktoker, youtubero. Muchas gracias. Estadropero, Lalo Carrillo. De todo, todo lobo, dilemigo. Yo luché para despertar, hermano. De ahí empezó la lucha. De ahí empezó la lucha. Para que vean lo difícil que es este horario. Yo creo que todos ustedes no madrugan, ¿verdad? No, de hecho, como que acabamos a estas horas. Sí, vamos a ir a la diferencia. Oigan, y pues ahorita platicábamos antes ya de entrar al aire pues de esta tristeza, esta decepción que sentimos los mexicanos. ¿Vieron el juego ustedes? Llegamos todos desesperanzados, ¿no? Desilusionados de, ah, pues no, ya la perdimos. Pero cuando vimos el primer gol, luego el segundo, estábamos, al menos Andrés y yo compartiendo... Un mensaje. Un mensaje de nervios. Y ya como que había cierta emoción de sí podemos y... Y no. Y no pudimos. Y no pudimos. ¿Cuál fue el sentimiento de cada uno? Yo, la verdad, aprendí con la pandemia este tema de la vacunación. Entonces me vacuné. Me vacuné. Yo le fui a Argentina desde el principio. Desde el principio lo puse en redes, lo declaré, me compré mi playera. Entonces, la verdad, yo me siento muy bien. Lo siento por ustedes. Una voz en el realismo. Bueno, yo lo que creo es que yo creo que desde el primer partido ya íbamos derrotados, ¿no? Con la alineación que se le ocurrió al director técnico poner. El segundo partido, sin centro delantero, ¿qué le puedes hacer a Argentina sin un centro delantero? Sí hubo la noción de la esperanza, ¿no? Con los dos goles, como bien decían, y había tiempo, ¿no? Era casi media hora que la que faltaba. Y aunado a que aún podíamos recibir ayuda de Argentina, yo creo que teníamos todos esa esperanza de que se pudiera lograr. Y de coraje hasta te quitaste la máscara, seguro. Teníamos que recibir ayuda de argentino, no de argentina. Es como una relación tóxica, ¿no? Es que uno cada cuatro años piensa que el otro va a cambiar y que va a dejar de beber, ¿no? Y que ya no lo va a golpear a uno, ¿no? Y llega el momento y parece que sí, pero a la mera hora bebe y lo golpea a uno. Y no, salimos con las mismas cuentas. Exactamente. Estás muy calladita, ¿no te gusta el fútbol? Eres de las mías que nada más en los mundiales pongo atención al fútbol. Sí, sí, es que en Puerto Rico como que no, de verdad que no se ve, o sea, quizás alguna gente ve fútbol, pero no estamos tan acostumbrados. Igual lo vi, vi el juego, me lo sufrí también. Ah, y a poco por México, ¿sí sientes? Sí, 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 es que ya me habían adelantado como ese patrón y caí igual así, me emocioné. Sí, de momento pues, no, ya entiendo todo, qué horrible. Pero igual, digo, yo como alguien de afuera reconozco, hicieron, dicen, dentro de todo, jugaron bien. Al final sí. Como que... Para mí, yo sé que para ustedes quizás... ¿Cómo de estar bien? ¿Cómo de estar bien? ¿Cómo de estar bien? ¿Cómo de estar bien? Pues sí, ya, ya. Ya hicimos, ya para qué, ya estaba todo perdido. Sí, ya nos aplicamos. Bueno, pero ya tienen una opción, si quieren revivir el ánimo del mundial, invítenme a hablar de Argentina. Y yo, bueno, no soy un fan oficial de Argentina. ¿Por qué Argentina? Pues porque dije, yo creo que va a ganar el mundial y quiero que Messi gane el mundial. Entonces dije, yo este mundial le voy a Argentina. Ya se lo merece. Y le voy a Argentina. Ayer aquí hicimos algunos pronósticos, hablamos al respecto, yo decía, bueno, España, pero nos fue mal, ¿no? Es que era lo que comentábamos, creo que todo fanático de fútbol tiene como esa esperanza de haber una final Messi contra Cristiano. Bueno, una Argentina contra Portugal sería, yo creo que cerrar esas eras de los dos mejores futbolistas de los últimos 10 años con una final de mundial, creo que sería espectacular. Y sí, lo decías que a España le fue un poquito más. Es de esas sorpresas que hemos encontrado en el camino en este mundial. Empezamos con una sorpresota y a la de ayer también. Sí, con la de Argentina que le ganó Arabia Saudita, fue una sorpresa impresionante. Y después pasa la eliminación de Bélgica, que vencido tercer lugar en el mundial pasado. Eliminación de Dinamarca, que había llegado con nueve victorias consecutivas en la eliminatoria. Y ahora la eliminación de Alemania y España, que se quedó así. ¿Y ahora con quién vamos entonces, Andy? ¿Con Francia? No, yo sigo diciendo, igual que Isaac Salame, Argentina. Pero es que yo siento que hay fanáticos que quieren ver a los grandes siempre triunfar. Y ya vemos unos que nos va mucho peor, que siempre tenemos simpatía por él. Por él. Y entonces nosotros la sufrimos siempre. Yo estoy con Japón. Cómo cambian las cosas, ¿no? Nunca hubiéramos pensado, yo creo, en siquiera ver a Japón ahí en el... Pues se supone que están en un proyecto que buscan ser campeones en dos mundiales. O sea, su idea es que de aquí a dos mundiales puedan ser campeones del mundo. Es complicado y no es complicado porque, pues, su liga no es lo mejor que existe. Cosa que aquí en México pasa exactamente. ¿Y por qué aquí no nos preparamos así, entonces, de pedida para dos mundiales? Porque aquí lo pensamos nada más. Aquí lo imaginamos. No, pero en una de esas nos sorprende, Japón. Esos cuates hacen walkman, ¿sabes? O sea, es... Es que sí le echan muchas ganas a las cosas. Se preparan mucho y tienen una meta y siempre van. Sí, muy comprometidos. Y aquí siempre decimos, ahí vamos, pero nunca, no llegamos. Hoy nos vamos de aquí esta mañana. Es lo de que no tenías fe en la selección mexicana, hiciste chistes. Hice chistes. Tengo chistes, ¿quién es chistes? Están muy frescos, son como la fruta. A ver, a ver. Pero no lo saquen. Los chistes son... No, venía preparados. Siempre, yo vengo armado, soy un comediante armado. Sí, exacto. Pero tengo un chiste, a ver, son frescos, son nuevos, ¿eh? Ya ustedes me van diciendo, a ver. Pongan atención. Si voy a un karaoke con gente mormada, cuenta como si fui a Qatar. No soy... No, sí, está muy entrado. Ese no. Bueno, saquenlo de dos minutos. Ahí tengo otro de ayer. Ayer hubo un match de tenis. En la noche y con unos tragos encima. Tal vez no lo entienda, pero me río. A ver, este es para niños, para niños. Está bueno. Ahí tienes que había una vez un zapato bien aburrido de ser zapato que se metió a clases de tenis. Ah, sí. Ese está bonito, ¿no? Sí, bonito, es bonito. Sí, déjalo. Ah, y otro muy bueno para niños, para los papás que nos están viendo. Este es muy buen juego. Si vas en el coche con tus hijos, se les acaba la batería de la tablet, jueguen este juego. Se llama ¿Cómo se apellida? Entonces empiezo yo y vamos para allá o para allá. Para allá. Para allá. ¿Cómo se apellida Messi? Entomal. Messi, entomal. ¿Cómo se apellida Messi? Entomal. Entomal. No, otro, piensen en otro. Ah, un juego de aquí. Ento en mi silla. ¡Bravo! Ento en mi silla. Ese es el juego. ¿Cómo se apellida? El cristiano. No, no vamos a entrar en temas de religión. Sí, no sé. Están muy frescos mis chistes del Mundial. Sí, esto es para toda la pandemia. No, pero los invito a que vengan al show ya en enero, primero Dios. Van a estar más fuertes. Van a estar más trabajados. Sí, más juntos. Y ya de noche, porque ahorita como... Y con unos tragos, como dicen. Y ya van a ser conocidos. Es injusto ahorita, nos agarra como en curva, apenas despertando. Sí, chiste blanco. Y Lee, ¿tú vas a tener presentaciones próximamente? Pues el año que viene voy a tener una gira por Estados Unidos en marzo. Y estamos justo ahí cuadrando más fechas, así que mantendré todo al tanto a medida que vayan surgiendo. Pero ya yo creo que lo que queda este año voy a estar ensayando ahí que el disco nuevo salió el 21 de octubre, que está como fresquecito. Y nada, estoy ahí como entusiasmada con todo lo que viene. Ay, pues felicidades y ojalá que regreses para que nos platiques de todos estos avances, por supuesto. ¿Tenemos más con Paco? Sí, porque ya lo mencionábamos que la selección de Japón se clasificó a la siguiente ronda del Mundial. Como primer lugar de grupo, el embajador de Japón en México, Norteo Fukushima, complicado como los chistes de Sachi, festejó en el ángel de la independencia, el solito en el ángel, sosteniendo la bandera de Japón. El embajador tuiteó, estoy muy feliz por el triunfo de Japón, pero siento tristeza por el equipo mexicano, quería ir juntos a la siguiente ronda. De todos modos, vamos México y vamos Japón. Una forma de celebrarlo a su manera, ya que está muy lejos de su país. Y solito, y solito. Pero ahí lo hubiéramos acompañado. De haber sabido hubiera hecho ahí un llamado. Sí, no se pisó el ángel en este mundial. Yo creo que ahorita él, como dice el señor, es de los débiles, que da gusto que hayan pasado. Yo creo que ahorita la gente se va a ir con el débil y que en este caso es Japón. Pero el juego que están demostrando no es para darlo como débil. Ya ven que hasta el presidente ayer se pronunció sobre este tema y dijo que hay que preparar a los futbolistas desde más jovencitos, como crear alguna escuela, algo que les dé estas tablas, estas herramientas, para que cuando llegue el mundial vayan totalmente preparados. Sí, y de hecho algo que también llamó mucho la atención en este partido fue el segundo gol de Japón. Hubo mucha polémica porque el balón se queda por milímetros. Siempre la regla que existe en el fútbol es, tiene que cruzar por completo el balón. Con esa tecnología se demostró que el balón no sale. El balón se queda por milímetros, pero se queda. Hubiera sido lo mismo si el balón hubiera estado en línea de gol y lo hubieran sacado los defensas. Ahí hubiera sido exactamente lo mismo. El balón no entra, entonces hubiera contado gol y por tal motivo en este no salió y contó el gol de España, que tiene enojados a muchos en redes sociales, precisamente porque son un poco escépticos de esta tecnología y porque han marcado fueras de lugar milimétricos, pero no se puede luchar contra tal la tecnología. Pero qué bueno, ¿no? Por los avances tecnológicos, porque en otro momento imagínate el pleitazo que hubiera sido. Es que tiene que haber avances. Pero también era padre del fútbol, ¿no? Toda esa cosa como controversial y... Pero árbitro. Esa cosa como, pues sí, justo... Sí, ahora el árbitro puede hacer así de... O sea, con las tecnologías... Mira, yo ya, tú que eres fan de Argentina, yo ya, con la tecnología de hoy, Argentina no hubiera sido campeón nunca. ¿Por qué, boludo? Pues porque... Por el gol de la mano. Ah, claro. Por el gol de la mano. O sea, vamos, sí tiene su chico. No habría ido. No habría ido. No habría ido de esos momentos icónicos. Hace 10 años, en un partido entre Serbia y Albania, en el estadio de Serbia, en Belgrado, se dice, no está comprobado, pero el hermano del primer ministro en ese momento de Albania, voló un dron con la bandera de la Gran Albania y lo puso en el centro del campo. Entonces, ¿qué provocó? Que los aficionados serbios se volvieran locos y quisieron invadir la cancha para golpear a los albaneses, que tuvieron que salir corriendo y el partido se suspendió. Entonces, podemos tener un partido complicado por tintes políticos, sí, tintes sociopolíticos y esperemos que no ocurra nada de eso, pero pinta para que sea un partido tenso, al igual que puede ser el España contra Marruecos en los octavos de final, por ese duelo que son vecinos prácticamente de continente y de país, porque están al lado y prácticamente pertenecen a otro continente. Entonces, puede ser también complicado este mundial raro que nos puede llevar a cosas complicadas y hasta violentas, puede ser. Bueno, continuamos aquí en el oasis del mundial. Nos quedamos en los proyectos en los que estaban. Sí, platicando de proyectos. Y aquí, por favor, hay que ir a la lucha libre, al Consejo Nacional de la Lucha Libre. Sí, claro que sí, al rato tenemos una presentación donde los actuales campeones mundiales de tercias, los infernales, hechicero, euforia y un servidor mefisto. Tenemos un duro compromiso contra los hermanos Chávez, son Ángel de Oro, Niebla Roja y un japonés que está aquí en promoción, se llama Yota. Entonces, los invitamos a partir de las 8.30 a la Arena México. Recuerden que la lucha libre siempre ha sido familiar y así queremos que perdure. ¿Y cuándo vas a postar la máscara? Ahorita ahí estamos... Oye, pues, oye. Ya que viene el maldotecito. Ya que viene el maldotecito. Ahorita, ¿cómo se llaman las funciones del primero, el 25 y el primero, se hace una entre varios, se llama Infierno en el ring, en el cual están apostando muchos luchadores a la incógnita. Entonces, también esperen eso porque es la primera función grande del año y los esperamos ahí. Roca en tu idioma nos tiene pases dobles, tres cortesías dobles para ustedes, nuestro público televidente. Así que, pendientes porque se los vamos a regalar con todo cariño. Muchísimas gracias. Sí, este próximo 9 de diciembre. 9 de diciembre. Ajá, los esperamos en el Teatro Metropolitan, Roca en tu idioma eléctrico. Los tres pases para todos ustedes, por favor. Y gracias a todos, gracias por haber matado. No, nada, te atrae. Gracias por ir. ¿Rapisa, dónde vas a presentar? Yo voy a estar, sí, síganme en redes, por favor, Isaac Salame por todos lados, en todas las redes. Me espera un diciembre de fiestas Godín, lo cual me emociona muchísimo. Está padrísimo. Y nos vemos en enero con un nuevo estando. Ile también. Sí, les invito a que escuchen mi nuevo disco, Nacarile, que ya está por ahí dando vueltas. Y nada, si la pasen bien, gracias por invitarme. Te esperamos de regreso, ojalá que puedas venir a visitarnos. Que así sea, así tengo toda la llana. En la Arena México. En la Arena México tenemos funciones viernes, martes y domingo. El domingo a las 5, martes a las 7.30. Y los viernes 8.30, viernes espectacular de Arena México. Los esperamos. Ah, y Arena Coliseo los sábados. También, no está por demás mencionar, la Arena Puebla y Guadalajara. Y la localización de primera mano. En la chulada. En la chulada. Once y media, qué chulada, tres de la tarde, de primera mano y donde Dios me lleve. Gracias, muchísimas gracias. Haciendo cuenta a todos nuestros invitados.